Asesino, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Qué padre ver a un representante mexicano del trap, en la alfombra importante de los MTV. Eso es el prestigio arte. Pues fíjate que yo, la verdad, no sabía por dónde ir al baño y me metí por aquí, pues ya pasé por este pasillo. Vas a cantar esta noche, ya sé que vas a cantar. No, no, yo solo vine aquí de paso a saludar a la gente. Oye, ¿cómo te sientes, Asesino, con todo lo que has generado? Las redes han ayudado mucho en tu carrera. Sí, obvio, yo creo que a muchos artistas independientes o muchos artistas que a lo mejor no somos el perfil de un artista que buscaría las grandes masas, pues nos ha ayudado mucho para mostrar nuestro material. Me llama mucho la atención cómo le das apoyo a los nuevos valores. En YouTube cantas y al final hay estas batallas en el Monumento a la Revolución donde le das pie a nuevos valores. ¿Compartes un poco de lo que en algún momento viviste? Sí, claro. Yo creo que cuando eres chico y vives en un lugar como el que me tocó a mí vivir, Estado de México, Ciudad de Zahualcóyotl, pues vas aprendiendo muchas cosas y ya cuando estás en este punto de tu carrera pues aprendes que viene de ahí todo, ¿no? Oye, Asesino, esa batalla con MC Dinero es épica y creo que es súper viral. Tendrá unos 8 millones de views. ¿Cómo te sientes tú también de cierta forma como MC Dinero, de cierta forma mezclado, la parte entre que es viral, entre que lo han hecho un meme, pero que también es lo que tú quitas el dedo en el reglón de la música? Pues nada, yo creo que es un chico que trata de hacer su trabajo y qué bueno que le den espacios, qué bueno que le den la oportunidad porque también hay que darle oportunidad a la gente que necesita esos espacios. Perfecto, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.